Música En Instant Gaming, los juegos al mejor de los precios, si señor, a tope de Power Muy buenas Jen, que tal, como estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a más a tope de Power Perdona que esté tan oscuro, pero bueno, hace como más ambientación así también, ¿no? O sea, lo voy a dejar así, realmente, voy a ver la ventana, pero es que si ahora la ventana se ve la cara gusiluz Me da la luz del sol directo a la cara, estoy buscando todavía, estoy, ya os acordáis que hace poco me mudé Entonces estoy esperando ahí a poner una cortina o algo aquí, porque es que si no me da el sol en la cara Y se ve la cara brillante de la hostia, entonces, bueno, dentro de cada uno se ve mal, así que voy a dejarlo así, ¿de acuerdo? Antes de nada, este vídeo trata de zanjar nuestras diferencias como fandom Porque al final soy consciente de que a veces me cabreo con gente en Twitter, digo ciertas cosas para tocar los cojones Y luego gente que no tiene nada que ver, por ejemplo, que se encuentra ese comentario ahí suelto Pues lo puede llegar a malinterpretar y se puede incluso sentir aludido o incluso molestarse por ello, ¿no? Pero realmente yo considero que todos los que les guste la Tierra Media somos fans en sí mismo de ella, de la misma, ¿no? De este mundo de fantasía medieval que tantos recuerdos y tantos buenos momentos nos han hecho pasar, ¿no? Quizá en mayor o menor medida, a algunos les interesa más, a otros les interesa menos A unos les importa más, a otros les importa menos Bueno, eso siempre es subjetivo según la persona y según el tema, ¿no? No quiero decir que el que más le importe sea mejor fan que otro Pero sí que es verdad que es un fan que tiene más fundamentos en los que basarse para debatir con los demás, ¿no? Entonces, seguimos debatiendo, de hecho, en si Anillos de Poder va a ser o no una adaptación Hay gente que todavía sigue defendiendo que Anillos de Poder va a ser una adaptación Y a mí me gusta llamarle de otra manera, me gusta llamarle más un fanfilm con mucho presupuesto Muchísimo, de hecho Estamos ante una obra, una serie Que lo que quiere hacer es reinventar la obra original, ¿verdad? Y se aleja muchísimo, se aleja un montón de lo que es la obra original, realmente, ¿no? No hay necesidad de intentar defender lo que en mi opinión es indefendible O sea, el hecho está ahí El hecho ya sabemos todos que se va a mirar en el lore de Tolkien Y por lo tanto ya esa historia ya es pasado, es pasado, eso ya lo hemos superado Ahora hay que durar al horizonte e intentar encontrar una solución a esto, ¿no? A todo esto Entonces, para mí, repito, no es una adaptación Ni siquiera está basada en la obra de Tolkien Porque cuando veis en los últimos trailers Poen en grande, basado en la Tierra Media de Tolkien, ¿no? En las obras de Tolkien, creo que pone Porque para empezar, creo que se aleja tanto de la visión del autor original Que llega un punto que no puede ser considerada ni siquiera una adaptación Porque eso va a ser una historia que Tolkien nunca ha escribido Nunca ha escrito Me he inventado la palabra, creo De hecho, ellos mismos, los propios showrunners Han reconocido ya hace poco Que no es una adaptación Que es un trabajo inspirado en la obra de Tolkien Que ni siquiera está basado en la obra de Tolkien Sino que es una inspiración Para crear su propia historia a raíz de lo que aparece en los libros de Tolkien Que realmente es falso Porque ya hemos dicho muchas veces Que no tienen los derechos de la segunda edad Tienen los derechos de los apéndices Amazon se ha puesto manos a la obra Diciéndonos ahora que su serie es simplemente perfecta ¿Vale? Y que nadie quiera, en su sano juicio Ni siquiera, bueno, plantearse De ninguna manera Bueno, pues se me da una semilla de dudas sobre ello, ¿no? La serie es la hostia y es lo que hay Tienes que amarla 100% Y ya hablamos de esto Los tóxicos no son los fans de la Tierra Media El fandom que defiende a Tolkien No somos los tóxicos Los tóxicos son la gente esta De Amazon Que ha cogido una IP Y la está maltratando a sabiendas De que a los fans les va a molestar Que repito No es que seamos nosotros mejores fans que vosotros Es que nosotros sabemos más Y por lo tanto tenemos más Fundamentos en los que basarnos Para saber si algo está malo o está bien Hay mucha gente que se considerará fan de la Tierra Media Que va a ver esto con muchas ganas Que incluso le puede llegar a gustar Pero por el hecho de que no tiene ni puta idea La Tierra Media como tal, ¿no? Entonces, ese es el problema Tú puedes ser fan de algo Sin realmente tener ni puta idea de ello Lo que decíamos no es la visión de Tolkien Es la visión que Amazon Y parece que todas las empresas actuales Que pillan IPs últimamente Y que quieren dar una Luego hablamos de una visión universal Y únicamente verdadera En la que todo el mundo se puede sentir representado Porque según ellos Antes no se podían sentir representados Pero al mismo tiempo Se les hace la boca agua Diciendo innumerables veces Los fans que son de las obras Que luego quieren cambiar En cuanto menos En cuanto menos es cuestionable todo esto O sea, tú quieres cambiar algo Porque crees que está mal Pero al mismo tiempo Y bueno, dices que no estás podido No estás podido resentir representado Como decía el amigo de Aarondir O la Disa Cuando Amazon Quiso usar sus actores y actrices Como herramientas de odio Contra los fans ¿Os acordáis? La última vez Aún con eso hay gente todavía A día de hoy Que sigue defendiendo la serie Intuyo porque no saben Que pasó eso Es que hay gente que vive muy feliz En su ignorancia, ¿no? Y realmente no les culpo Porque al final Bueno, pues ellos No se han enterado Y viven ahí felices Y tal Pero estamos hablando De cosas que están pasando Que la gente no sabe Y por esa indiferencia Que tienen a la serie Porque no se consideran Porque aunque se consideren fans No llegan al nivel Que tenemos nosotros Como fandom, ¿no? Como amantes de este mundo De este universo De fantasía medieval Pues por pura ignorancia Van a defender la serie Porque es que realmente No tienen ni puta idea De lo que está pasando Detrás de todo esto Son los que odian Las obras de Tolkien Son los que odiaban Las obras de Tolkien Y los que odiaban a Tolkien Diciendo que era racista Que era un Que era un Un anticuado De la sociedad actual Que no Tenía cabida A unos pensamientos Como los suyos Como si fueran Super Super locos Como si fueran Pensamientos Ultra Ultras En general Etc Son esa gente La que decía Eso de Tolkien La que ahora Ha comprado Bueno, ha intentado Pagar De alguna manera Su IP Y va a intentar Ahora corregirla Porque según ellos Es algo que deben De corregir Porque está mal La obra de Tolkien Es una obra que Quizá lleva Cientos de años En el top mundial De fantasía medieval Es una obra Que ha sido La más vendida Sin duda alguna Yo creo De todos los tiempos La más aclamada La mejor valorada Y me está diciendo Que algo que es así Que es la más valorada La más aclamada La más querida Por el fandom La más grande De todas Me está diciendo Que todo esto Teniendo todo esto De base Puedes llegar a decir Que es algo Que tienes que corregir Porque está mal La política de marketing De anillos de poder Y de anillos de poder Ha quedado obsoleta Últimamente Y ahora la estrategia Ha cambiado Antes decían Que si no estabas De acuerdo con ellos Pues era porque Porque eras Racista Porque eras Un intolerante Porque eras Un troll Un hater Casualmente Lo que luego decía La gente en Twitter Lo digo porque Hay gente que vaya Repitiendo lo que dice Amazon Sin darse cuenta De que ya le han lavado El cerebro ¿Sabes lo que te digo? En fin Es un locurón No porque No estuvieras de acuerdo Con lo que Amazon Quería darnos Como a la tierra media Porque estaba mal Y porque era Algo que Era todo lo contrario A lo que Tolkien Quería dar con su visión A la tierra media No por eso No Porque es que somos racistas Somos tal Somos cual ¿Vale? La gente cuando se queda Sin argumentos Recurre al insulto Recurre a eso A racista A intolerante Tal No se que Pero si hay más gente Que luego te llama racista Intolerante y tal Luego te insulta Pues usando términos Sin duda Racistas Intolerantes Me acuerdo un tío En su día Que acabó un día Un debate conmigo Cuando se quedó sin argumentos Llamándome Mujercita llorona ¿No? Eso es ser tolerante Amigo mío Me dejo caer Y ahora dicen que ¿Y qué pasa Si se inventan las cosas? ¿Por qué deberíamos Preocuparnos Por lo que ponga O deje de poner En los libros En primer lugar? También nos dicen Que lo mejor De las razas Que pueda En la Tierra Media Cada una Con su propia historia Su cultura Sus diferencias Dentro que cabe Es cuando se ven Mucho mejor Al dejar de lado Sus diferencias Y se unen En un solo sentido ¿Queréis representación? ¿Diversidad? ¿Pero luego queréis Dejar de lado Cosas que evidentemente Nos diferencian? Aun siendo nosotros Humanos Y ellos Elfos Enanos Orcos Lo que sea Hobbits Etcétera ¿Qué punto sentido Tiene eso? ¿Por qué queréis Diversidad? ¿Queréis representación De todas las razas? Pero al mismo tiempo Queréis que se sientan La misma Que nos sintamos Iguales Que alguien Que nace En España Se siente igual Que alguien Que haya nacido En Nueva Zelanda ¿No? Nueva Zelanda Tendrán su cultura Tendrán sus tradiciones Tendrán su forma De ver la vida Nosotros tenemos Nuestras tradiciones Nuestra cultura Esta forma de ver la vida Somos diferentes Ahí reside nuestra fuerza Como sociedad En este caso O ampliada Lo que es la Tierra Media Como mundo Lo que puebla El mundo La diferencia Que tiene cada cultura Cada raza Que puebla el mundo De la Tierra Media Es lo que la hace Única Si quitas eso Estás destruyendo Lo que es la base De la Tierra Media Estás haciendo que todo Sea monótono Que todo sea lo mismo ¿No? A los ojos de cualquiera Una de las claves Por las que yo creo Que la serie La serie de anillos de poder No va a llegar A buen puerto Quizá la primera temporada La pueda llegar A aguantar Pero poco a poco Ya veréis que se va a ir Deshinchando Porque están Intentando sustentarse En un fandom De casuals Cuando tú sacas Una serie Sin el apoyo Del fandom Porque el fandom De la Tierra Media No apoya la serie Cuando tú sacas Una serie De un contenido Que los propios fans Rechazan Es una serie Que está evocada Al fracaso Porque te estás basando En casuals Que ahora A día de hoy Están Defendiendo tu serie Pero de aquí a un mes Ya se van a dejar De gilipolleces Y van a dejar De defenderla Y de verla Y tiempo al tiempo Lo vais a ver Resulta Que una de las cosas Que más Evidencian Este tipo de cosas Son La cantidad Ingente De signos De modernidad Que han metido Con Calzador En la serie Por ejemplo Con el cambio de rol Que debería tener Elrond Por el de Galadriel Han cambiado el rol De Elrond En los libros Por el de Galadriel Y era Galadriel Es Elrond Y Elrond Es Galadriel Así han hecho Como un cambio De rol Porque no puede ser Que una mujer No mande aquí Una mujer Tiene que mandar Una mujer Tiene que reventar Y cortar cabezas Están dando a entender Que para que una mujer Tenga una significancia Positiva Dentro de una obra O de una película O que sea Tiene que actuar Como un hombre Lejos de potenciar Lejos de potenciar Sus propios Sus propias virtudes Como lo puede ser Una de las magas Más poderosas De la Tierra Media Lejos de potenciar Eso Dicen No, no Como dijimos en su día Mejor que corte cabezas Que mate gente Que así la vendemos mejor Y al mismo Igual con Elrond Lo que está haciendo Con Elrond Es lejos de potenciar Sus capacidades Y su voluntad Como personaje Creado por Tolkien Que sin duda Si habéis leído los libros Sabéis que Elrond Es un puto crack Lejos de potenciar eso Dice O hacen Entender a la gente Que para que un hombre Se sienta bien Consigo mismo Tiene que resaltar Sus cualidades Más femeninas Y no optar por Pues digamos Lo más obvio Que es Cortar cabezas Una galadril guerrera Amazónica Que pese a que Algunos quieran Canonizar Mediante eventos O repitiendo Lo que hayan oído Por ahí O por allá De una guerrera Que nunca lo ha sido Realmente Ni siquiera En la En la Matanza de Alqualonde Que es donde La gente decía No pero es que La batalla de Alqualonde La La Galadriel lucha Y le llaman Amazona Y tal No se que No no Eso te lo has inventado Tío Pero de una manera Bastísima O sea En la batalla de Alqualonde Galadriel participa Pero no luchando Llega cuando ya ha acabado La batalla Es después que se lía El tema de los Teleri Y tal ¿Sabes lo que te digo? Luego de hecho se va A el Haraxe Para pasar Al otro lado De tal No tiene sentido Que por Por bulos Que crean Supongo que fans Que se intentan Convencer a sí mismos De que lo que van a ver Es la Tierra Media Engañándose a sí mismos Y a los demás Galadriel no lucha nunca Galadriel es una gobernante No comanda ejércitos No lucha en batallas Galadriel es una gobernante Por cierto Gobernante El lado de Kelevorn Su marido Personaje que ni siquiera Hemos visto Y tiene toda la pinta De que ni siquiera Vamos a ver Porque creo que van a inventarse El tema del romance Con Halbrand Y a Kelevorn Que le den por culo Kelevorn es el puto rey Es el puto En fin Es un logurón Lo que es la serie Y la verdad es que Hay gente que quiera Defender todo esto Hacedoslo mirar Por favor Hacedoslo mirar Porque es que no tiene Puto sentido La calidad de la inclusión Forzada por cierto O como me gusta verla A mi inclusión Destructiva Y antes de que me dediquéis A algunos Que ya sepan Por donde vais a ir He de decir que yo Al menos hablando En términos personales En este canal Porque yo hablo por mi Y por la gente que pueda llegar A gustarle el contenido Que hay en este canal Nunca me he quejado De que haya inclusión Por el hecho de que haya Personajes negros No me he quejado de eso A mi me parece perfecto Que metan inclusión De personajes Con actores negros Etcétera Lo que me molesta Es que ya que metes Inclusión Por lo menos Que sea una inclusión Creíble Dentro del mundo En el cual Estás basándote Y en el cual Haces una adaptación Entre muchísimas comillas No metas No te cargas Personajes Del Del De la De la hora original Por el simple hecho De meter inclusión Porque eso Eso es inclusión Destructiva Eso no aporta Nada Y de hecho Lo único que aporta Es que los fans Se detienen al cuello En vez de un Arondir Elfo negro Que no existe En la Tierra Media Porque se sabe Que no existen Lo voy a decir otra vez Los elfos Noldor Son de piel clara Y la única diferencia Que hay entre los elfos Es el color del pelo Por lo tanto Está dando a entender A Bego Tolkien De que todos los elfos Tienen la piel clara Eso está así Es así Tío No hay por dónde cogerlo No hay forma De darle la vuelta Igual que los enanos Los enanos Viven bajo la puta tierra No pueden ser Anos negros Porque los enanos Viven debajo de tierra Y están basados En los mitos Y leyendas Del pueblo nórdico En el cual No habían Ni referencias Porque ni siquiera Habían visto en su vida Alguien negro Porque es que no había negros En esa época ahí arriba Ni nada por el estilo Con lo cual No intentéis No intentéis Cambiar Lo que La mitología De un pueblo Esta puta Esta obra No una puta obra Esta obra Esta maravillosa obra Que conocemos como La tierra media De Tolkien Está basada En los mitos Y leyendas De esta zona occidental De Europa Que es donde se crió Está basada En la mitología británica Que le llaman Y la mitología celta La mitología nórdica Con lo cual Es normal Que esté centrada En ciertos parámetros Que quizá Pues un amigo De la India O de Yo que sé De donde coño sea Pues no esté tan familiarizado Pero es que por eso Es una obra de aquí Y aún así Cada raza Que por su obra Representa Diferentes nacionalidades En el mundo real La tierra media De Tolkien Ya es para todos Ya lo ha sido Siempre para todos Pero hay que tener en cuenta Que es una obra occidental Que mezcla mitos Y leyendas De pueblos que han existido En esta parte del mundo Desde hace miles O cientos de años Si cambias esto Estás cambiando El puto corazón De la serie De la tierra media Estás cambiando El alma De la obra En la que se supone Que te quieres basar Si cambias eso Estás cambiándolo todo Y todo alrededor Se va a desmoronar Por su pibapeso En cuanto cambies eso Porque son las bases En las que se sustenta El universo de Tolkien Tío Aquí voy a crear cosas nuevas Y puedo coger el nombre De este tío Y hacer lo que me salga De la polla Que es básicamente Lo que está haciendo Con anillos de poder ¿Vale? En fin Amazon necesita Necesita que esta serie Tenga éxito Y vendrán Con la misma estrategia Que tomaron Con la rueda del tiempo ¿Os acordáis? Diciendo que la primera temporada Había sido un éxito Cuando la verdad Es que los fans De la rueda del tiempo Se les estaban tirando Al puto cuello Porque se acababan De cagar En los putos libros Y va a pasar lo mismo Con la serie De niños de poder Os van a intentar engañar Os están engañando Ya a día de hoy Os están intentando decir Que la serie Es la leche Que con reseñas Que casualmente Son de gente Que han invitado A un evento Que le han pagado el hotel Que le han regalado cositas Que si una funda De un estuche De mierda De cuero Que si no sé qué Qué casualidad Que a toda esta gente Que les invitan Que les dan regalitos Que les pagan el hotel Eh tal No sé qué Qué casualidad Que luego esa gente Dice Hostia vaya pepazo De serie Vais a ver chaval Lo mejor que he visto En mi putísima vida Es la serie definitiva Buah Visualmente es tremenda No sé qué Independientemente de la trama Suena bien Y se ve perfecta Tú no sé cuántos Pues qué casualidad ¿No? Que está pasando todo esto Y la gente no piensa La gente se sigue comiendo Las mismas mentiras Una y otra vez Pero nunca bajéis La guardia caballeros Porque eso es precisamente Lo que quiere Amazon Que hagáis Y oye Yo no soy nadie Para deciros esto Pero Hay muchas formas De consumir el contenido De Amazon Si realmente pagar un duro Lo dejo caer Ahí Lo dejo caer Hoy he leído Dejando esto De al momento Hoy he leído por ahí Que el truco De las adaptaciones De sus anillos Hayan sido exitosas Es porque se decidió Que se mantuvieran En la medida de lo posible Cercadas al espíritu Y al alma De la obra original Totalmente cierto Pero es que luego Dice este mismo tío En una En una No sé dónde lo he visto Pero por ahí lo he visto Dice Pero si no intentas Expandir la historia De alguna manera ¿Por qué molestarte En hacer una adaptación Sobre la misma? ¿Qué cojones? La intención De realizar las adaptaciones De Peter Jackson No era para No era con el Con el objetivo De ampliar La posible historia Que hubieran ellas Simplemente existía La historia En los libros Y la quisiera adaptar A otro medio de consumo ¿Qué cojones me está contando Este tío? Lo que no tiene sentido Es que hagas una adaptación De algo Sobre lo que no tienes Los derechos Para en realidad Aprovecharte Precisamente De que no tienes Los putos derechos Para inventártelo todo Y contar la historia Que a ti te salga De la polla Contarla Engañando primero Al fandom Porque llevabas meses Diciendo que iba a ser Una recreación exacta De lo que es la Tierra Media Con Dijeron Aquello de Hemos contratado expertos Tal Expertos que luego Se fueron de la propia Amazon O del equipo de desarrollo De la serie Por según ellos No querer Ser No querer contribuir En corromper La visión de Tolkien Y eso lo dijeron ellos Tío Luego hay gente Que me ha dicho No, esa mentira Que lo han dicho ellos Compañeros Que los que fueron allí A trabajar con los de Amazon Expertos en Tolkien En la materia Se fueron de allí Porque dijeron Que no querían No querían Participar en la corrupción De la obra de Tolkien Lo dijeron así Tío Y hay gente Que dice Que no, que no Que no quiero creer eso Bueno, pues no lo creas Pero es la realidad ¿Sabes lo que te digo? Por mucho que a ti Te cueste creerlo Es la jodida realidad Y de eso No te puedes escapar De eso, tío Otras cosas Que suele decir la gente En Twitter Sobre todo Es cambiar un poco De tema Por cierto De vez en cuando Que la cosa ya cansa un poco Es que las películas De Peter Jackson También tienen errores Y por ello Fueron No fueron malas De hecho son las mejores películas Que he visto yo En mi puticia de vida Lo he dicho siempre La primera trilogía Por supuesto Más que la segunda Pero aparte de estar Justificando errores Con errores Que si lo pensáis No creo que sea una forma De pensar positiva Para nadie Es en plan No Claro es que Eso no es una mierda Porque lo que hizo El otro También era una mierda Te estás contentando Estás justificando Errores Con errores Que también te digo Que no tienen nada que ver ¿Vale? Porque como decimos ya En alguna ocasión Estamos todos de acuerdo Yo creo En que una cosa Son los cambios Que Peter Tuvo que hacer O realizar Para favorecer La trama De la película Como por ejemplo El cambiar a Glorfindel Por Arwen En la persecución De los Nazgul Eso es un ejemplo Por ejemplo Muy bueno Y es ¿Para qué vas a poner A Glorfindel Si solo va a aparecer En esa sección En toda la puta trilogía? Porque es que Glorfindel No hace nada En la tercera edad Casi nada Entonces ¿Para qué poner A un personaje Que luego no va a hacer Nada más Cuando realmente Puedes poner A un personaje Que está directamente Reaciado Con el destino Del anillo Y también Reaciado al 100% Con el destino Del propio protagonista De la historia Que es Aragorn Acordaos El protagonista De la historia No es Frodo Es Aragorn El protagonista De la trilogía De los Anillos Entonces Yo creo que es algo Que se puede llegar A entender Bastante fácil Lo que estamos viendo En Anillos de Poder No son cambios En el guión Para favorecer La narrativa No, no Es una historia Que no ha escrito Tolkien Están Con una actitud Destructiva Engañando desde el principio Con aquello De que haremos La serie De Kodetoken Que se sentía Argulloso De ella Trabajaros Con expertos Etc Acabar diciendo Que creíamos Que era natural Representar Nuestra sociedad Actual En la Tierra Media Independientemente De que ello Signifique Cargársela Por completo Sabiendo Todo el mundo Que no tendrá Nada que ver Con la serie Con la obra Original Nos intentan Seguir Vender La moto De que Son fieles Al autor Usando sus propias Cartas contra él Leyando lo que les interesa Como ya demostramos En el vídeo anterior ¿Os acordáis de la carta Que decía O que acababa diciendo Otras manos y mentes Crearán a partir De la música El teatro El arte ¿Vale? Y se olvidaron De como acababa Esa nota ¿Vale? Y justo De decir esto Tolkien acaba diciendo Que lo que acababa De decir Era putamente Absurdo Lo decía Tolkien En esa misma carta Leerla ¿Vale? Entonces No vale de nada Que me hables De las cartas De Tolkien Si luego lees Lo que te sale De la polla Y obvias Lo que realmente Importa Que es el final Y de hecho Hay muchas otras Evidencias Y cartas Que corroboran esto Pero es que Eso no os lo van a decir Solo van a decir Lo que les interesa Compran la serie De House of Dragons Por cierto Con anillos de poder Y dicen Estoy acostumbrada ya Y dicen Mira Martin No se queja De que hayan metido A un negro Targaryen O Velaryon Para ser más exactos Y bueno Está ahí el tío Que lo flipa Con la serie ¿No? Claro Pues que la diferencia Que hay entre George R.R. Martin Y J.R.R. Tolkien Es que a Martin Le untan de pasta Porque le gusta la pasta A Martin Que flipas Y se la suda Que la actual temporada De Juego Tronos Destrocen su propia obra Se la suda Que metan de todo Y la diferencia también Es que Tolkien No ha tenido La puta potestad De querer O no Evitar esta aberración De hecho Que casualidad Que se han esperado A que muera su hijo Para hacer la serie Se esperaron A que muriese Christopher Tolkien Vienen para hacer Para hacer la puta serie Porque sabían Que si la hacían Con él vivo No iban a dejar No les iba a dejar Hacerla Soy conscientes De eso Tío Porque hacer cambios A obras históricas Que incluso A día de hoy Como decíamos Hace un momento Igualmente son Eh Respetadas Disfrutadas Bien valoradas Mejor Las mejores Valoradas De la puta Historia De la fantasía medieval Por jóvenes Por no tan jóvenes ¿Por qué cambiar Algo que ha funcionado Siempre Y que sigue funcionando Algo que es Infinito No es porque Esté mal Y haya que corregirlo Como dicen Los amigos de Amazon Incluso las actrices Y actores Que han usado Recientemente Para atacar al fandom Diciendo este tipo De gilipolleces No es verdad O sea La cambian Para que Ellos mismos De forma egoísta Tengan su propia hueco Dentro de la historia ¿No? Porque ellos Según ellos No lo tenían hasta ahora ¿No? Y solo la quieren cambiar Para eso Para corromperla Para 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 dejar su hueco ahí Y llevarse su parte El pastel Y hacer Que otras gentes Lo hagan igual Quieren remodelar Quieren reescribir Moldear Todo lo que Todo lo que Todo este tipo de historias Cuentos Obras Para que todas cuadren Con las llamadas Verdades absolutas Universales Los llaman así Verdad absoluta universal Quieren que todo sea De todos Que no haya diferencias Entre culturas Tradiciones Historias Con todas las IP Estás haciendo lo mismo Son precisamente Las diferencias Las que las hacen Importantes Las que las hacen Diferentes Únicas Y cuando eso Se lo quitas Cuando quitas Lo que hace diferente Las cosas Haces que todo sea monótono Que todo sea lo mismo Conviertes la tierra media En una Fantasía Genérica Más Y de hecho La prueba está En que si veis Los putos trailers De la serie Ya os deis cuenta De que es Neutra Todo neutro No No tiene esencia Es una Son trailers Que no tienen esencia Son trailers Que en el título pone Crónicas de Narnia 5 Y te lo crees Porque es fantasía Genérica La puta banda sonora Que la gente La está aclamando Ni le llega Ni a la puta suela A la que hicieron Con la trilogía De Peter Jackson Vamos Pero es que Ni se le acerca Ni a la puta suela Ni a la mierda Que hay pegada En la suela Se le acerca Y la gente Aplaudiendo Con las orejas Tío ¿Quiénes somos mayoría? Diréis, ¿no? Es algo que mucha gente Le merece la pena conocer Porque Claro Hay que saber Aparentemente Quien de los dos bandos Es el En el que hay más gente Para estar En el bando Ganador Según Ellos Ya no aparecen Los dislikes en Youtube ¿Pero por qué? ¿Por qué no aparecen Dislikes en Youtube? ¿Por qué Amazon Borra Mensajes De Fans Disidentes De trolls De haters ¿Por qué borran los dislikes? Porque quieren borrar Toda evidencia De discornancia Ante los ojos De los fans Que no tienen Tan a la mano Los conocimientos necesarios Como para ver Que le están mintiendo A la cara O directamente Gente que no es fan Y que quiere consumir Tolkien por primera vez Que es casual Que no es su culpa Por supuesto Pero eso no quita Que jueguen con ellos ¿Os hacen creer Que sois la mayoría? Borrando mensajes Quitando el tema De la barra de likes Y dislikes ¿Os hacen creer Que sois los que Estáis ganando? Y no Y no Mirate el ratio De dislikes Hay formas de verlos Cuando digo Estáis comprados Por cierto No me refiero A que realmente Amazon esté pagando A cierta persona Para que habla bien De la serie Pero cuando a ti Te invitan a eventos Lo hemos dicho antes Creo Cuando a ti te invitan A eventos Te pagan el hotel Te dan regalitos Y tal Sin pagarte como tal A ti Personalmente Oye toma Un fajo de billetes Están comprando Tu puta opinión Y eso Quien diga lo contrario Es un puto hipócrita A nivel Jesucristo Seamos sinceros Chavales No me jodáis En fin Hay campañas De algunos influencers De hecho Sobre todo en Twitter Que de criticar la serie Hay gente que yo conozco Que criticaba la serie A saco Cuando estaba de moda ¿Os acordáis de una cosa Por cierto? La gente me dice Oye Tú criticas la serie Porque te trae visitas Y te trae pasta Sinceramente No lo puedo mirar ahora Pero la última vez A lo mejor he cobrado 60 pagos Así te lo digo ¿Vale? De YouTube Para que veáis que soy Totalmente transparente 60 60 De hecho no llegaba Ni a 60 50 y largos ¿Os sabéis que cobraba Cuando no subía Videos de la serie? ¿Os lo digo? ¿Os digo cuánto he cobrado yo Meses Enteros Sin subir Ni un puto Ni un puto Video de la serie? ¿Sí? 75 pagos Para que lo veáis Para que veáis Que a mí la serie No me trae nada Lo hago porque De verdad creo que es Lo que hay que hacer Es lo que me toca hacer Como parte del fandom Hablar Y decir la verdad Lo que decía Hay gente Que criticaba la serie Y que ahora Le está mamando Los huevos a Amazon A tres manos Porque quiere pillar Un poco del pastel Y eso es súper triste Y eso Que sepáis Si alguno de estos Estáis viendo esto Que sois lo peor Sois lo puto peor Los que criticabais la serie Y ahora de repente La laváis Para ver si pilláis algo Para ver si os invitan A Amazon a algún lado Anda que Eso es lo que os importa A vosotros La Tierra Media Madre mía Ey vuestros fans Vamos con las orejas Pa 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 Vuestros fans Se lo comen todo A tope Vuestros fans riendo En la foto Me han pagado a tope Y es terrible Acabo respondiendo La gente Que como último recurso Siempre me acaba diciendo ¿Por qué te molestas tanto? ¿Por qué te importa Lo que pase Con una simple serie De televisión? Yo dormiré igualmente Esta noche Me dicen algunos Yo también duermo Yo estoy aquí Hago un vídeo De 40 minutos Seguramente Llevo media hora Y a tomar por culo A otra cosa Tampoco estoy aquí ¿Sabes? No pensé que estoy aquí En plan Como un puto loco Lo que pasa es que tengo Un canal de fantasía medieval Y creo que Como que toca hablar de esto ¿No? No creo que sea tan complicado De entender Pero la Tierra Media No es una historia De fantasía Con la que Puedas jugar A moldear O a cambiar Como muchos de nosotros Hoy Y muchos Otros Antes de nosotros Nos precedieron Estoy obligado a saltar Cuando algo externo Intenta Perturbar Algo que amo Con todo mi corazón Es mi pasión La fantasía medieval Es mi pasión Es mi forma de vivir La fantasía medieval La Tierra Media De Tolkien Eso de mí Lo que yo soy Ahora Muchos De nosotros Somos Escritores Lectores Artistas Artesanos Jugadores De Dungeons & Dragons Otros juegos de rol También por supuesto Todos tenemos El mismo espíritu Una vía de escape De este mundo En el que vivimos Donde sentirnos a gusto Sin preocupaciones Sin problemas Mundanos Sobre todo Lo que menos podemos esperar Es Sentirnos obligados En proteger Y preservar Lo que a lo largo De nuestras vidas Ha hecho que seamos Lo que somos Por eso es Por lo que me importa La Tierra Media Si no tenéis Esa sensación Es porque nunca Habéis pertenecido A esto como nosotros No sois ni peores Ni mejores Simplemente Pues no sentís Lo mismo que nosotros Pero Si no sentís Lo mismo que nosotros Respetar Que a nosotros Nos importe Lo suficiente Como para luchar Por ello Y si realmente No tenéis nada Que os importe Por lo menos No forcéis A los demás A Sentiros indiferentes Ante todo este tipo De cosas Para los que dicen Lo de Hay que esperar Para decir si es buena O no No puedes comentar Si no has visto La serie No has salido de la serie ¿Cómo puedes decir Si la serie es mala Si no ha salido No ha salido de la serie Dicen algunos Creo que en ningún caso Cabe la mínima posibilidad De que con anillos de poder Creamos Que esta vez Va a ser diferente La cosa Hay muchas Putas evidencias En el pasado En el pasado reciente Hace pocos meses Y la gente Sigue cayendo En la misma Porque Seguimos Esperanzándonos Esta vez será diferente Pues no Será igual Será exactamente Lo mismo Porque es A lo que va Ambientada El entretenimiento Moderno Actual A una Universal Forma de ver las cosas Una realidad Una verdad universal Que le llaman ellos Tiene hasta nombre Llega el momento De unirnos Bajo un mismo estandarte Recomendar a nuestros amigos Y conocidos Que lean la obra original Que se interesen Por el mundo de Tolkien No hace falta Que les obliguéis A leer las novelas Existen audiolibros Otras formas De aprender sobre Tolkien Que vean las películas De Peter Jackson Con las que muchos Nos iniciamos en este mundo Recomendar videojuegos Introducirlos a Bueno A otras experiencias Que tengan alguna Relevancia Algo que ver Con la Tierra Media Mostrar a la gente El verdadero corazón De este universo La razón por la que Nosotros lo amamos Enseñarosla Enseñársela Recordarla En algunos casos Porque tenemos La oportunidad De hacer algo Muy grande Y valiente Soy consciente De que el poder De enemigo Es claramosamente Desesperanzador Pero debemos Permanecer en pie Debemos seguir luchando Y plantar cara Al ocaso Y luchar Y si en algún momento Os veis solos Y descorazonados Recordad las gestas De los personajes Que amáis Y de como Contra todo pronóstico Enfrentaban al mal Que asolaba su mundo Sin certeza alguna De que iban a sobrevivir Pero dándolo todo En el campo de batalla Avanzad sin temor A la oscuridad Pues caerán las lanzas Se quebrarán los escudos Pero aún restará La espada Llegada es la hora Os ata un juramento Y ha llegado el momento De hacerle cumplimiento Por Tolkien Y la Tierra Media Y la Tierra Media